Muy buenas a todos, estamos en el tau un nuevo video En el video como veis estamos en Rainbow Six Y chicos, hoy vamos a hacer un nuevo reto En este caso el reto se llama Winter is coming Y consiste en que solamente podremos jugar con Back y con Frog, ya sabéis que son dos agentes Digamos de invierno Además estamos jugando en el mapa de chalet Que está todo nevado, así que creo que puede molar muchísimo El reto, también Proponerme vosotros retos por los comentarios Que os inventéis vosotros o que tengáis alguna idea Pero no solamente que me pongáis el reto Sino que le pongáis un nombre A ese reto, imaginaos No sé, la pared Inrompible o la pared Más fuerte, como queréis Llamadle al reto, pero también explícame Por los comentarios En que consiste ese reto, es decir Que tengo que hacer, es decir, imaginaos Que, no sé, que habéis puesto Eso de la pared inrompible, pues bueno Tienes que coger a así y romper todo lo que puedas De paredes, es por poner un ejemplo No tiene mucho sentido ese reto Pero más o menos para que os hagáis una idea Y creo que puede molar muchísimo Ya que haré vuestro reto Y no solamente eso, sino que El reto se llamará como vosotros lo hayáis puesto Obviamente, ponerle nombre Más o menos divertido Los nombres que tengan que ver con el reto Y creo que puede molar mucho Ese retillo Así que, venga, vamos a ver Que tal se nos da hoy A mí me gusta esta zona atacada por la entrada principal Si os digo la verdad Pero igual, tardamos demasiado Y cuando llegue Ya es demasiado tarde y los compañeros Ya han matado a todos Pero bueno, lo vamos a intentar por la entrada principal Vamos a ver si tenemos buena suerte Y sobre todo quiero romper la ventana Que dé A la puerta Ah, perdón A la entrada Pensaba que eso era uno Pensaba que iba a atravesar bien eso Las balas Pero menos mal que había sacado por aquí La secundaria Porque le estaba dando solo a la mesa Como estaba viviendo O sea, menos mal Que hemos ido rápido con la secundaria Increíble De verdad chicos Ponedme todos los retos que se os ocurran Si tenéis 5 retos Ponedme los 5 retos Pero ya os digo Explicadme en qué consiste Y sobre todo Ponedle un nombre a ese challenge Para que Cuando os traiga el vídeo Le ponga ese nombre Y vosotros os digáis O sea, ha jugado a mi challenge ¿No? Entonces creo que puede estar bastante guay Ya os digo Todas las mejores ideas Los que más votos positivos tengan Los que más divertidos me parezcan Los traeré al canal Así que Wow Vamos a ver De momento es que nos está saliendo bien Porque nos han dejado coger A los agentes que queremos Para hacer el reto Y eso me gusta Vale, voy a poner esto por aquí Cuidado Vale Esto en esta Esta la he puesto muy atrás La voy a cambiar La voy a cambiar Porque esta está Muy atrás Vale, esta aquí Ahora sí Vale Esto por aquí Para taparlo un poquito Esto por aquí también Y la última En esta otra ventana Vamos a ver si alguna Cae De momento Lo que creo que voy a hacer Va a ser intentar pillar spawn Desde la ventana Que se va a poner Ah, no, no No se va a poner el compañero Vale, pues genial Cuidado, cuidado 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 que me la llevo Venimos por aquí Y miramos cámaras Vale, están donde yo quería Me la voy a jugar demasiado Vale, me voy de ahí Desde abajo Sé que podría seguir ahí Insistiendo Igual Alguno mataría Pero muchas veces He sido muy cabezón Y al final me han matado Casi que la cuchillo Casi que la cuchillo Hemos dejado uno al suelo En el suelo Lo van a levantar Pero bueno No está nada mal Tres bajas Nos llevaremos una asistencia ahí Pero me hubiera gustado La verdad Llevarme esa baja Porque, ostras Demasiado Que no la hemos jugado ahí Para que luego No me la lleve Pero bueno Qué pena, tío De verdad Me da una rabia Dejaros en el suelo Y no rematarlos Detrás, detrás Detrás, detrás Detrás Vale, también nos llevamos La asistencia Ah, no, no Me han mandado la asistencia A este Oye, pues al final Está ahí Vale, está metido Cuidado Que está muy tocada Vale Tiene que pasar por aquí O igual se va por esta zona Las cámaras no ayudan mucho La verdad Ahora sí Mira, el que quedaba era back Y supongo que este es Al que hemos tirado Porque no tenemos ninguna asistencia Sí, sí Era back Al que habíamos tirado Ostras Bueno, bueno, bueno Chicos Estamos haciendo el desafío Y tiramos Abajo Abajo Justo Está a 50 de vida Ya es casualidad Ya es casualidad De que perdamos una ronda Y sea por back Que justo yo lo había tirado O sea, lo habiéramos ganado Qué pena que no haya visto A As Y que me haya metido Así tan de golpe Porque he visto que había Simplemente una Una entrada rota Así que digo Bueno No habrá nadie No habrá nadie Pero se ve que As Ha entrado por la otra puerta Se ha metido ahí Que no sé qué hace metida En esa esquina justo O sea, no tiene mucho sentido Pero bueno Qué pena que no hubiera estado de pie Porque creo que la cuchilla Vamos, eh Le hemos hecho ¿Habéis visto como cuchillo? Es que hay que hacer un movimiento Así de cada vez Con el cuchillo Madre mía, de verdad Increíble No sé por qué se me va Tanto de las manos Siguiente ronda, chicos Hay que ganar, eh Hay que ganar De momento Me está gustando bastante la partida Hemos hecho tres bajas Esa sería la cuarta Una pena de verdad Que no hayamos conseguido rematarlo Porque Era la ronda, eh O sea, matando a ese Que habíamos tirado al suelo Teníamos la ronda hecha, eh O sea, solo quedaba él Igual no me ve, eh Voy a seguir aquí Plan por las risas A ver, aquí me la puedo jugar Intentando mirar por la ventana Sería buena idea Pero igual es mala idea Porque me rompen la cabeza También puede ser Pero bueno Como tenemos el dron Lo que creo que voy a hacer Va a ser sacarlo luego Cuando estemos ahí cerca Tirar una granada Estamos viendo que Sí que sí queda aquí Ella Y se va a quedar más de uno No No Me voy a dar otro dron, eh ¡Ojo con la explosión! ¡Ojo con la explosión! ¡Ojo con la explosión! A ver si aquella se mueve Sigue ahí, ¿no? Me voy a dar desde arriba No podéis esconderos Joder Vale, chicos Está muy complicada, eh Miembro de los enemigos vivo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No os vayáis de la partida No os vayáis de la partida Porque Increíble, chicos Que ronda nos acabamos de marcar aquí Madre mía Madre mía Con calma y paciencia Nos llevamos la ronda Muy pero que muy bien Ha entrado nueva gente Así que Seremos 5 contra 5 Eh Cogemos ahora A Frost Y chicos Hay que intentar terminar Esta partida Porque de verdad Que partida Podríamos llevar 8 bajas Con la que hemos tirado Pero bueno ¡Wow! Me está encantando el desafío La verdad Creo que mola muchísimo Y ya os digo Si queréis que juegue Por ejemplo No sé Vamos a poner Por ejemplo No sé Ela Y Y Bak Que tenga algo que ver El reto con ellos El nombre que le hayáis puesto No le vais a llamar El reto de Baquela 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 Oye, mola Baquela, mola Eh Bueno, ya os digo Intentad que sean Nombres originales Divertidos Y que molen Y que sean curiosos Así que venga Vámonos con la siguiente ronda Podría ser la última De hecho Ojalá que así sea De verdad Quiero finalizar esta partida No quiero que se nos escape No quiero que salga de más Y quiero Ya simplemente La victoria Así que venga Vamos a por ella Y a ver Eh Esos tiros Cuidado Y ahí Tengo esos tiros Eh Me voy a guardar Una para reforzar Justamente Eh Lo de arriba Esto por aquí Alambre desplegado Esto por aquí Esto tal que así Vamos a poner Otro cepo Justo En esta puerta Cerrando esto Y esto Por aquí Vale Y el último Eh Yo diría De ponerlo Detrás de esto Muy bien Pues aquí esto Para ver si el compañero Lo puede quitar Estaba disparando Con miedo Porque No quiero que se me crucen Y justo darle el tiro Vale Lo han cerrado todo Menos esta Vale Pues esta lo cierro yo Perfecto Pues nada Estaría bastante bien Reforzado Así que nada Vamos a defender En este caso Desde el punto Ya que tenemos Por aquí Puesto bastantes Eh Cepos Y lo suyo Sería que intentáramos Eh Hacer las bajas Eh Vale Hay algo que siempre he querido hacer Que es mirar Por si acaso veo aquí algún pie o algo Vale Uy que buena ¿Qué haces? No me ha matado al final Pero bueno No se yo La tontería Así que nada chicos Reto completado Winter is coming Jugando con dos agentes de invierno Jugando en un mapa Que está nevado Creo que ha molado muchísimo Así que de verdad Espero que os haya encantado Si así ya sabéis No olvides de votarlo Suscribiros para más Y nos vemos en el siguiente Adiós